Antes de ir a la tanda, Donedo Caroy, ¿tendrá un chistecito que nos regale antes de ir a la tanda? Sí, sí. Por favor. Venga, bien. ¡Eso! Largo o corto. Como usted es. Como sea. Lo que sea la especialidad de la calle. Llega un... Largo, largo, largo. Llega un tipo a la... un viejito, un anciano, pero así, de avanzada, Juan llega a la farmacia. Y habla con el farmacéutico y le dice... ¿Cómo estás, mi hija? No me sale la voz de viejo, no nos va a hacer normal. Bueno, pero la imaginamos. Pero esa es muy buena. Gracias, Don Carter. Bueno, porque te vaya a ir nomás. Mi hijito, ¿cómo estás? Sabe que yo necesito que usted me venda unas cuatro cajas de Viagra. ¿Cuatro cajas de Viagra? ¿Está seguro usted? ¿Cómo se le ocurre? Sí, me las voy a tomar todas, pero todas voy a pillar la noche. Todas, todas las... unas cuatro cajas. Pero ¿cómo? Tengo una viejita invitada al departamento. Cuatro viejitas que... Julita, hasta Buruaga, Raquel, están varias viejitas. Varias viejitas que vienen al departamento y cuatro cajas de Viagra. Bueno, pues, puta, bueno, me va a estar, pero como toro. Bueno, pero bajo su responsabilidad, viejito, yo no quiero problema. Víndeme las weas mierdas, ya. Ya, saca al estante y le pone cuatro cajas de Viagra y en el mazo. El viejito guarda las cuatro cajas y en la bolsa y se va feliz, weón, enrajado, weón. Al otro día, weón, estaba el mismo farmacéutico ahí ordenando, weón. Y llega el viejito así. Hasta acá, weón. ¿Viejito, qué le pasa? Viene de nuevo para acá, weón. Tení una cremita, weón, algo para el dolor de brazo. Pero, abuelito, ¿qué pasó? No llegaron estas viejas, weón, de mierda. ¡Ah!